El cabo Olmedo, a él se refirió hoy el presidente de la república, sí claro lo va a indultar, pero cuando el juicio llegue a su fase final, mientras tanto permanecerá encerrado. Y estos jueces protegidos, porque no se les puede decir nada a las señoritas de estas. Ya enseguida salen primero los derechos humanos, después del consejo de la judicatura, que ellos solo tienen que ver con asuntos disciplinarios y administrativos, y dice, si los enjuicia alguien, ¿quién cree que los juzga? Otro juez solidario, alcahuete, con espíritu de cuerpo, la misma mierda. Ya, pues basta. Y quieren que baje la inseguridad en este país, y quieren que la policía nos proteja. Y vieron lo que pasó anoche, ¿no? Desgraciadamente, al repeler un asalto que pudo no haber evitado el policía, lo mataron cuando el criminal repelió el ataque. Sí, el criminal perdió la vida. Pero el policía también. ¿Cuál es el mensaje, entonces? Hay un meme muy popular circulando hoy, entre policías, justamente, que dice, hazte loco, hazte loco, hazte loco, porque si disparas tienes que apuntarle a la uña o al meñique. Si no, derechos humanos, o si no, te vas a la cárcel. Si no disparas, no pasa nada. Si dices cumpliendo el procedimiento, alerta, policía, le das tiempo que el otro reaccione, dispare y te mate primero. Y si intervienes, hay una bala perdida que mata a un niño, igual te acusan de un crimen. Ya paren esta vaina, pues. ¿Dónde está la ministra de gobierno? Debería ser base aquí en Guayaquil. ¿Dónde está la comandante de la policía? Debe ser base aquí en Guayaquil. No, desde las alturas dirigiendo la cosa. Le dice la comandante a vistazo que ella prefirió guardar silencio en el caso de los narcogenerales. ¿Saben lo que está admitiendo? Que ocultó un delito. Que para no incendiar más el tema, prefirió guardar silencio. Y quieren que estemos tranquilos, y quieren que la gente no reclame. Y sale el gobernador con estadísticas, y que han disminuido tres delitos. A mí qué carajo me importa que hayan disminuido esos delitos, y no atacan los delitos principales, que son los violentos y los del sicariato. ¿Qué tiene que pasarme a mí para que yo haga algo? Que yo tengo protección policial, y los que no tienen. ¿Y cuántos más corren más peligro que yo, y no están protegidos? Y la gente sale a la calle muerta de miedo. Esta mañana, desayuno, tinta café, tres mesas. Hace dos semanas, desayuno, tinta café, dieciséis mesas. Y quieren que haya reactivación económica. Y repiten el discurso del narcotráfico, tiene sitio, ya sabemos. Y sabían que el país estaba tomado cuando vinieron al gobierno. ¿Por qué dejan pasar tanta droga las Fuerzas Armadas por las fronteras? Mil quinientos de ellos patrullan el mar, mil quinientos de ellos las fronteras. ¿Y el resto dónde están? Son cuarenta mil que estamos en guerra. ¿Qué se encuentran haciendo ejercicios? Ya no hay ni siquiera los vuelos de alas para la salud que tenía la FAE, con la frecuencia que tenía la FAE. ¿Por qué no han patrullado como debían patrullar cuando hubo estado de excepción? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos más policías tienen que morir? San Borontón también comienza a ser amenazada. Ah, pero uno tiene que estar ecuánime, tranquilo, sereno, no te alteres. ¿Qué quieren que les pida por favor o que rece un Padre nuestro aquí? Vayan a la iglesia, pues. ¿Ok? Si lo que tiene que interceder es el Señor y la iglesia, vayan a la iglesia. Los ciudadanos pagamos todos los días impuestos para tener protección. No esta clase de majaderos de jueces, con nombres, pelos y señales, que se permiten condenar a alguien por evitar un asalto. ¿Y por qué no les dio en la uña y en el meñique? Ah, sí. ¿Para eso están capacitados? ¿Están capacitados? ¿Cuántas veces hacen polígono al mes, al año? ¿Saben ustedes? Cuando hacen polígono, ¿saben cuántos tiros máximos les dejan dar? Veinte. ¿Saben que les cobran por las balas? ¿Sí saben? ¿Sí saben que tienen pistolas Pietro Beretta que se traban después de cierto tiempo? ¡Sí saben! Las Glocks son los que funcionan. ¿Sí saben cuánto gana un policía? Mensual, mil cien dólares. ¿Cuánto les cuentan estos ladrones, hijueputas de Lisboa, que se llevaban la plata? Cerca de ciento sesenta dólares. ¿Y cuánto más les quitan para su cesantía? Más o menos ciento cuarenta. Un policía recibe ochocientos, ochocientos cincuenta. Y hay días que trabajan dieciséis horas, dos turnos seguidos. Y otro, dos con uno intermedio. Nueve días activos, tres días franco. Esa es la tropa a la que le dan los carros viejos. Los doyos para señores oficiales que tienen que andar con un escolta al lado. Señoritos, no jodan. Sí, no jodan. Por eso anda viralizándose un fragmento de una entrevista mía con un general hace tres meses, en ver a su manera, donde le dije a los que no entiendan son ustedes. ¿Ya? Porque permiten este tipo de cosas y solapan este tipo de cosas. Yo no soy representante de los ciudadanos. Yo soy un ciudadano. Exijan a sus representantes que los representen en la asamblea. Para eso los eligieron. ¿Ok? Para eso tienen inmunidad allí. Yo admito nada más de una opinión que si los representa a ustedes y se sientan representados en buena hora. Y no me voy a disculpar por las palabras que usé. No son malas palabras. Son apropiadas. Malas palabras son impuestos. Malas palabras es pobreza. Malas palabras es mentira. Malas palabras es corrupción. Malas palabras es traición. Malas palabras son incumplimientos. No me vengan con que decirle, hijos, de quién se merecerían ser a esta clase de jueces, es decir, malas palabras. Y señora ministra de gobierno, asume el cargo. El hecho de que ustedes son una persona mayor, respetable, honesta, brillante, no justifica su silencio y su ausencia en esto. Su impasividad en esto. Su indolencia en esto. ¿Qué quieren? Que les caiga alguien cerca. O porque es el pueblo que están matando, el que no les duele. ¿Qué es guerra entre bandas? ¿Qué qué? ¿Qué es guerra entre bandas? ¿Y las bandas de quiénes son? ¿De sicilianos? ¿De franceses? ¿De italianos? Sí, es guerra entre bandas, entre ecuatorianos lo que se están matando. Ajá. ¿Y si vieron lo que pasa con las balas perdidas, con las guerras entre bandas, no? Matan niños. ¿Si vieron? O me estoy inventando que matan niños. ¿Y si vieron a quiénes involucran esas guerras entre bandas? Entonces, no puede ser una justificación, es guerra entre bandas. ¿Qué están diciendo? Dejen nomás que se sigan matando entre ellos, que creen que así se van a eliminar. No sean cojudos. En la mafia hay sucesores, en el crimen también, pues. Se elimina uno, viene otro, y viene otro, y viene otro, por todo lo que significa esa cadena de delito y de tentación. Ok, así tenía que comenzar hoy, porque si no me infarto, créanme.